La República, señora bonita, amigo de casa del Estado, platicando en el primer bloque acerca del nuevo emprendimiento que tiene el crimen organizado, que se trata de ir de manera muy inundadora, Gabriel, tengo que admitirlo, a reclutar jóvenes a las universidades y ofrecerles chamba para que hagan el fentanilo, ahora sí que homemade, en casa, consume local. Yo no sé... ¿Cuáles serán los requisitos, oiga? Pues yo creo que hacer muy buen fentanilo. Pero que hay un promedito de... Hay que decirle a mis tías, es muy buen menudo. Debe ser, más que ámbienle los ingredientes, ¿no? ¿Qué llevará? Tantieta Fanta, leche en hilo. Ándale, como su nombre lo indica. Sí, como su nombre lo indica. Yo creo que ahí puede ser buen negocio, es un buen emprendimiento, pero hay que reconocer que los señores tienen creatividad, digamos de... Oye, si ya no le compramos a las tiendas, vamos a ir con los chavos a ofrecerles. Entonces, ojalá y usaran sus poderes para... Para el bien. Para el bien. Y entonces ya dijo la presidenta que no cree que sea real esto. Ah, bueno. Sí, es que suena bien descabelladote. No suena nada descabellado. Yo creo que sí. No suena nada descabellado. A mí me suena a programa de... Como dijo la señora presidenta, a mí me suena a programa de televisión. De un viejo pelín. Está más fácil. Gabriel, usted que tiene los contactos, háblenles al Times. Digo, ¿es cierto? Sí. Porque si te están jugando ese y no te diste cuenta, aguas. ¿Y si te lo están guardando? Aguas también. Aguas también. O sea, por donde lo veas está mal. Si sí sabían, híjole. Y si no sabían, híjole, sote. Se juntaron los güeros. Ya nos están sacando del grupo de chat, Gabriel. Ya se están juntando sin nosotros. El viernes usted dio la noticia de que se iban a juntar. Se juntaron. Y se juntaron. Fueron a comer. Oye, así le escribió Trump. Vamos a juntar nuevos para aposicar. Y luego el turdó. Oye, pero ¿vamos todos, todos o...? No, no, pues tú y yo primero. No, no, no. Pues trae... ¿Voy solo o con marca personal? No, no, no. A ver, es plan tranqui. Pero dice, ¿vamos todos los del grupito? Y es de... No, no, o sea, yo te estoy invitando a ti. Si tú quieres invitar... No, no, no. Yo vio así nomás porque es tu casa. Nomás para no invitar gente que no, no, no... Si no hay platos luego. Oye, pero no se irán a ofender los que... Pues no creo. ¿Por qué se irán a ofender? Pues no será normal. Todos cenan. Todo mundo tiene que cenar, ¿no? Vamos a hacer retepoquitos. Este, sí. Además, ya habíamos quedado. Sabíamos que otro día invitamos a toda la banda. En un lugar más grande. En un lugar más grande. Que haya ahora sí más con tiempo. Que haya enchiladas en el menú. Que haya, ajá. Que es lo que comen ellos. Y nosotros pues somos muy de... Muy de la hamburguesa, de la... ¿Sí me entiendes cómo? Y entonces nos sacaron del grupo de chat. Y estaba así, la presidenta esperando así que... Se están juntando. No, ahorita me llega el mensaje. Bueno, así ya... Viejo, cuelga el teléfono. Cuelga el teléfono porque va a hacer una llamada. Me va a hablar Trump para invitarme a la cena que tienen en el Telecan. Se me va a secar el pollo. Y la invitación. Se le secó el codito que hizo para llevar. Voy a hacer mis supercuitos. Verás que a Trudeau le va a fascinar. Sí, porque le echa maple. La receta de mi mamá. Y ahí se quedó. Bueno, pero el tema es que se juntaron. Ajá. Y yo es de... ¿Tú crees que se juntaron? Oye, se juntaron a hablar de nosotros. Pues dicen ellos que no hablaron de los aranceles. Los sacan de morir aranceles y el otro discutió con Chile. Yo lo que quiero más decir fue con esos reuniones de vecinas de... ¿Cómo la ves con la otra? ¿La viste anoche? Ajá. Qué bueno que no vino porque... Ajá, pero así como que usted... Viste que metió otro señor, ¿verdad? Que no era... Ajá, ¿verdad? Se va a trabajar y siempre llega un en carro. ¿Lo has visto? Sí, sí, pero yo pensé que era el técnico del Total Play. Todos los días. ¿Para adentro? ¿Eh? ¿Para adentro? ¿Para adentro? Todos los jueves. Yo no creo que sea casualidad. Siempre es el mismo. ¿Y tú qué es? Yo creo. A mí se me hace... Y deja la camioneta allá afuera. No, a ver, a ver. Este programa, como lo hemos dicho siempre, nosotros no sabemos nada de política de macroeconomía, pero sí sabemos de chisme. Porque a mí mis tías me educaron desde muy pequeño en los finos artes de la chismeada. Y yo lo que creo que pasó en este foro fue... Se pusieron de acuerdo de... Oye, ¿y si lo sacaremos de macroeconomía? O como tú quieras, ¿eh? Yo por ti. ¿Y sí? A mí no se me hace tan buena idea que estén, pero si a ti te gusta que estén... Pero si a ti te gustan, yo jalo contigo, ¿eh? Los dejamos. Pero yo estoy un poco contigo porque sí siento que es como el niño más dentro del grupo. O sea, está trazando el grupo. Que se junte, que hagan un telecam los de abajo. Bueno, se informó que Trudeau dijo que Canadá no es igual a México. Ajá. Que vámonos disculpando. Ajá. Porque, al haber dicho otro lado, porque este mensaje está en jiribilla. La jiribilla creo que es de, oye, ¿y la migración te han caído muchos canadienses? Nomás para saber, digo, para ponerlo en orden, le digo, ah, no, canadienses ni uno. ¿De dónde entrarán más? ¿De arriba o de abajo? Ajá. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál frontera se te hace que la que tenga problemas? Digo, yo, si hay mucha migración... Tienes dos. Tienes dos fronteras, entiendo. Tienes dos fronteras. La que tiene como más problema, ¿cuál será? Porque canadenses, yo sigo en los mismos. Se van luego de Las Vegas cuando pelea Canelo y así, pero yo creo que no. Pero se regresan luego luego. Sí, luego luego se regresan, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que no somos iguales. Yo creo que sí. Hasta entre los tinacos hay niveles, dice Trump. Entonces, gorro, te digo que nos van a sacar del grupo de WhatsApp. Sí, nos van a sacar. Nos van a sacar. Sí, nos van a sacar. Y eso es el tema, bueno, también ya reaccionó la doctora a esto, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Tenemos el bite? A ver, échamelo, por favor, porque ya reaccionó Claudia Dichemón diciendo que... Pues todo bien, yo creo que sí seguimos siendo bien amigos. No, no, no. Bueno, doña Claudia dijo, ah, sí, pues claro que no somos iguales. Canadá tiene problemas de fentanilo y nosotros no. No me digas eso. Porque no nos alcanza, pero el fentanilo cuesta cinco dólares. Esa fue la respuesta de doña Claudia. Exacto. Dijo, sí, claro que no somos iguales. Y a México se le respeta, hijos de la... No, sí, sí, eso sí está bien. Eso sí está bien, sí que diga. A ver, échamelo para el qué dijo, porque yo no supe qué dijo. ¡Ay, Dios mío! Pues sí son problemáticas distintas. Esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues sí, son problemas distintos. Pero no por ello somos menos, nunca, jamás. ¿Qué sentido tiene atacar a uno u otro país? Lo primero que tiene que partir es de un reconocimiento del problema que existe. Aquí hay que hacer una precisión. No son provocaciones. Son declaraciones desde el Ejecutivo de otros países. Dos. Tienes en el cargo ya dos meses y tienes ya dos, tres crisis internacionales. Tres, güey. En dos meses. ¿Con quién? Con esto, los güeros, con Trump, que Trump no se va a quedar callado jamás en la vida. Con Trudeau y luego con China. Porque lo que está pasando en China es que el proyecto de BYD, que es una de las nuevas ensambladoras de los coches chinos nuevos estos, ya se pospusieron. Dicen que se cancelaron, pero nomás están diciendo que están pospuestos. Mi tema es que van dos meses de tu gobierno, mato. Debería estar todavía en la parte de, ay, pero si voy a te felicitación, me invitaron a otro cháver. Este, y no. Ya se están dando de tomatazos con otros países y a mí se me hace que en términos de PR internacional, digámosle, pues no estás quedando tan bien. Lo que eso pasa es que genera desconfianza, güey. Ahora, yo sé que tú naciste para... Ponto pose de analista. Tú, pose de analista. Yo sé que tú naciste para criticar a doña Claudia Sheinbaum y que no te cae bien. No, no, no. No, pues dilo, dilo, güey. Dilo que tienes, dilo, güey. Yo nomás a mí me enseñaron a decir la verdad, soy como Juan Diego. Ahora, a mí sí se me hace padre que me enchila, sí me enchila, que nos pelucen, güey, que nos pelucen ahí. No, no están peluceando. Sí nos están peluceando, güey. O sea, sí es pelucey, chire. No, no, no. Nomás estoy diciendo, creo que tienes muchos cárteles, creo que están cruzados en mucha droga, yo lo lo... Pero es que aunque sea verdad... Aunque sea verdad... Aunque sea verdad, duele que te pelucen. Pues claro que duele, si quieren que tu papá sea un borracho, pues es horrible. ¿Quién nos va a defender? Pues nadie, pues lucha contra el crimen organizado. Antes nadie nos defendía. Ahorita doña Claudia se quiera dijo, me respetan, hijos de la... Ajá, pero ahí está el problema. Y fíjate que se sabe que no coincido con la filosofía de doña Claudia Sheinbaum. Bueno, te estás moviendo, qué vergüenza. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya tengo en el estudio al profe Eugenio Dorrez. Usted vaya y vuelva, no se me vaya.